Mastercard es de forma orgullosa event partner del Banking Forum del DES 2021, donde se han tratado los retos que afronta la banca a futuro en la nueva realidad que se ha configurado tras la pandemia y desde Mastercard queremos ser testigos de la inclusión que tiene la industria alrededor de los temas clave como son los nuevos jugadores que están entrando en el ámbito de los servicios financieros, la banca abierta o en inglés open banking y hacia dónde va la tecnología de arquitectura abierta en servicios financieros y las nuevas dinámicas que se están dando en el ámbito digital de la economía cashless donde Mastercard es un actor principal. Las empresas se enfrentan a un reto de competitividad importante debido a la aceleración que venía sucediendo los últimos años en el parlamento digital y que tras 2020 y tras COVID-19 se ha acelerado muchísimo. Estamos hablando que se ha acelerado casi media década en un solo año en los sitios de transformación digital y por tanto las compañías se enfrentan al reto de tener que servir a sus clientes de forma digital de la misma forma que lo sirven en el ámbito físico, una estrategia omnicanal y equiparles a esos usuarios, a esos clientes de la mejor tecnología posible y más concretamente en el ámbito de pagos pues este es un reto que hemos visto que ha tenido impacto tanto en el pequeño comercio que necesita soluciones más fáciles de gestionar más digitales como en el ámbito de gran comercio donde estamos viendo oportunidades en el ámbito de supply chain. Los ámbitos de tecnología que van a transformar nuestra economía en el corto plazo son de diferente índole. En primer lugar en la parte de pago en comercio se está produciendo una sustitución progresiva y muy rápida el efectivo a través de herramientas de pago digital y ahí una de las tecnologías más importantes es la tokenización lo que permite sustituir el soporte físico de la tarjeta en un soporte seguro en cualquier terminal móvil. La seguridad es otra de las tecnologías importantes y para ello otros ámbitos importantes para ello la biometría como tecnología de autenticación es una herramienta fundamental para poder permitir el desarrollo de casos de uso de open banking como iniciación de pagos o agregación. En cuanto a digitalización se plantean retos importantes a cualquier directivo a cualquier compañía en primer lugar que hay que poner al consumidor en el centro consumidor tiene expectativas y necesidades de cliente distintas a las que tenía hace un par de años todos los clientes quieren ser servidos de forma rápida de forma sencilla y el valor percibido del producto tiene que ser muy claro en ese sentido el reto es construir una experiencia digital que cumpla las expectativas de los clientes. La iniciativa de DES 2021 como una de las primeras y pioneras en el mercado español de la vuelta a ventos presenciales nos parece que es una apuesta muy importante y que esperemos que empuje a otras organizaciones a hacer lo mismo porque es necesario volver a juntar a la industria discutir los temas relevantes y sobre todo dentro de un sistema donde se garantiza la seguridad sanitaria. la industria discutir los temas relevantes y sobre todo dentro de un sistema de